Estamos subiendo al Friero con niebla y ahora ya vemos el Peñón Chico. Aquí se ve la sombra de esta peña. Y vamos hacia Chavida. Ahí queda la collada de Chavida y ahí se ve cómo se va formando la niebla. Ahí. Hemos llegado a la collada de Chavida, la niebla se queda por abajo y aquí estamos despejados, se ve el sol y los picos de Europa por allá. Y aquí el espolón. Aquí da mucho de la viento. Sí, vamos. Empezamos la trepada ya, para allá. Y allá se ve la torre santa, entre la niebla. Ya estamos en este falso collado, empezando a trepar para allá. Por ahí viene un grupo muy numeroso. Vamos para allá. Ya empezamos los primeros, las primeras trepadas. Estamos probando una nueva subida al Friero. Directa. Ponen el pie más a la derecha, el pie. Y hemos subido por ahí perfectamente, directos. Ya estamos cerca de la cumbre. Aquí están los canales que suben hacia el Friero y ya estamos llegando a la cumbre. Ahí está el buzón. Ahí. No hace bueno, pero no se ha dejado subir. La cumbre. El llambrión, por allá. No se ve el hoyo de liordes. Se ve las torres salinas, las peñas de Cifuentes. Y creo que asoma, no se si será de la montaña palentina esa, que a lo mejor es mi huete. No se. Estamos iniciando la bajada por el otro lado, por donde está puesta la cuerda. Bueno, al menos sí que hay fallitos, sí. Vamos a ver. Mejor, ¿no? Estamos haciendo aquí un paso un poco malo. Bueno. A ver, la izquierda. Vamos a pasar el paso ese, que era un poco malo, bajando. Y ahora ya vamos a la cuerda, que está ahí abajo. Aquí se estrecha el canal, caen muchas piedras. Caen muchas piedras. Ahí está la cuerda. Estamos pasando la cuerda. La cuerda ya la hemos pasado, y ahora destrepe. Por aquí se baja muy bien. Bajamos la pedrera, casi esquiando con los pies. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!